¡Gracias! 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 ¿Ven que la hizo tu marido? Te llevó antes de que llegue la vecina, te sacó Te llevaron todo lo mejor Sí, la hizo tu marido ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Gracias! ¡Muy НА IN Member of the LA It's27! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy buena eh! ¡Muy buena! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo. ¡Bravo. ¡P bedardo! ¡Bravo! ¡Pio mia! ¡Bien, quebrado, bien, quebrado! ¡Bien, quebrado, bien, quebrado! ¡Bien, quebrado! ¡Bien, quebrado, bien, quebrado! ¡Bien, quebrado, bien, quebrado! ¡Bien, quebrado! ¡Bien, quebrado! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 si pero ¿no son 20? ¿no hay que seguir? si, Adrián ¿no son 20 minutos? ¿no son 20 minutos? ¿no son 20 minutos? ¿no son 25? ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Qué imposa! ¡Dale, dale! ¡Callado, Nico! ¡Callado, Nico! ¡Callado, Nico! ¡Callado, Nico! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Oye! 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 ¡No fue ganado! otro final, si, no lo cobró no lo tocó ¡Gracias! 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 Un consejo, Santiago, bien, bien, bien ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.